¡Suscríbete al canal! 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 Enfrentada a una dama de deslizos. ¿Qué pasa? Atrás. 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 No me alcanza yo. La lucha del Eclipse. Tal es mi título. Espérate. Van a entrar, van a entrar, van a entrar, van a entrar. Ok, el bardo no trae potis. 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 Vámonos, cuidado, vete, vete. Ok, el bardo no trae potis. Ok, el bardo no trae potis. Ok, el bardo no trae potis. Pone movilidad ahorita. Necesito otra cosa. Bueno, el bardo si regreso con un item. Bueno, pero el soporte esta en la mierda. Pero prefiero moverme rápido ahorita con ese ajax. Siguiente back, ya regreso con resistencia. Que sea la muerte la única corona en la ciencia. No se pinche me esta valiendo ver gotas. Jax está arriba. No se si bardo va a mi también, creo que si. Que pendejo, no puede pegarme. Para que no quita el ward. El control, quita el mio. Fue como, bueno, que me llevo este entonces. Verga, que desmayes hacen ahi. A e... Lo que no tiene nadie. Cruc pies. No ha de que el bardo no va a tocar. Ahi. No, no ha de que la gente. No te espera que la gente. Que la gente. Que la gente. A la verga, no mames Che, daño Uy, estoy stoneado Ah, la cagué Bueno, lo zoneé Uy, me... Verga, cabrón ¿Cuánto dura esa mierda? Oh, bueno Vete por el hoyito de Rek'Sai Ah, no, ya, te salvaste Hijo de su puta madre No mames, qué mamada ¿Por qué hiciste eso, güey? Pues, para anticipar Te voy a explicar, güey Y espero que con eso baste Tiene que participar el movimiento ¿Quién no te...? ¿Eso qué tiene que ver? No, por eso ¿Cómo? ¿Hacer qué, güey? ¿Lo de la ulti? ¿Querías anticiparle la... ¿Pineput? No, quería anticiparle Que baqueara Y casi... Casi cae, güey Pero... Le faltó un pasito No mames, güey Estaba casi el otro extremo, güey Nah, le faltó un pasito No, hombre Sí, yo lo tengo grabado Y te lo enseño Faltó un pasito, güey Casi lo anticipo Lo hubiera puesto más pegado Hacia nosotros y ya Ya sé lo que sigue Mira, 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 mira Tiene Rex ahí otra vez ¿Ves? Ahora sí anticipadito, ¿viste? ¿Viste? ¿Dónde está el Jax? No lo he visto Podría ser dragón, ¿no? No, no, ser dragón ¿Viste? Voy a vaquear, voy a vaquear Voy a vaquear, voy a vaquear Ya me lo acabé Voy a vaquear, voy a vaquear No te picheas No por aqui, no? Estan haciendo dragón, si Voy para allá, no, 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 no Acabemos con los malos de esta tierra No por aqui, no? Estan haciendo dragón, si Se trata No, 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 no Esperate celda No, wey esperate Espera aguanta 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 Me estan jodiendo aqui Pues quitate de aqui wey No, wey esperate Aguanta 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 Ay, mis pinches huevos, cabrón ¿Sabes qué? No me voy a estar así, güey Me hizo un cabrón Ah, no es cierto Ya sé, güey Qué pendejada, ¿no? Quiero mi moneda, con permiso Ahí está Ya, ya se fue Sí, sí Ya andaba jugando por mí la cabrón Ya tenía las patas en el teclado Gracias No sé, no trae gran cosa el cabrón De hecho, no trae nada de daño Es el bardo, güey, que está bajando de la madre Ya, güey, que a ver si se lo hace Verga Matamos a este güey Voy al dragón Matamos al varus, güey Voy a baitearlo, voy a baitearlo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dragón, kill War de control Creo que fue war No va a poder pegarle, que se Pinche Pinche Sofruz una mamada Es que tiene un tío Si no, si le diría que es de tibera, güey Pero tiene un tío Yo no he ido ¿Qué? ¿Qué? Ok, se puso fuerte el mid, me gusta, me gusta No hay Jax, me gusta también eso Dos órdenes al final, una arriba, otra arriba La elegida del Eclipse, tal es mi fin Prepárate, vamos a livear Prepárate, vamos a livear Pobre barba Voy a vaquear, yo soy, soy un free kill ahorita Esa es una jungla Ay pendejo No cambio el pinche ítem Ahí está ¿Qué hacemos, mid? Oh, top Pues dale top Sí, de hecho hay dos, vamos Está el bolso ahí Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo Me quito el flash ahí, y le quito ahí También eso ¿Ya feliz con mi ulti o qué? Nada más fallé una y uta wey, pero hago unas chingonas y no dices nada ¿verdad? Pinche culo Jejeje Como ahorita, ahorita, aguanta Jejeje Jejeje Oh fuck, no, me voy a llevar tres o cuatro, se me hace tres, cuatro, sí Está bien Está bien ¡Ay cabrón! ¿Dónde está ese rex ahí? Larga es la noche Ya he comprado más cerveza Jejeje 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 Las doce, ¿no? Las doce Las doce Vamos a salir, vale O sea, sé que es temprano, pero todavía no Varus, aquí Para allá Uy no, tiene el Jackson y todos Ahí viene el Pyke No, el rex ahí está muy lejos y ese wey está un chingo de daño Oh, lo hubiera iniciado Oh, lo hubiera iniciado Oh, lo hubiera iniciado Nada, nada Nada, nada Nada, nada Puedo ayudar Te voy a ayudar lo No 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 Nada No 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 Ya me voy a guardar la runa Eh, está bien Exato de un chingo de daño ¿Qué arreglo es el varón? ¿Qué va? Uh, merda Bueno, le quitamos Flash 5 4 3 Nice ¿Quedo muy abajo o qué? 3-8 3-8, sí, está hecho mierda Ya te quejabas de mi ulti No, tranquilo, todos pueden fallar en una ulti Los chingones no volverán a hacer, ¿no? Un ulti que además en papel era buena idea Pues no salió Era buena idea La negra luz de la luz Verga, nada, vámonos Estamos super mal posicionados ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Rexe? Ah, están hechos Están hechos Podemos ser varón, podemos ganar lo que quieran Se lo dejo a ustedes Ya se rindieron GG's 3 de julio ¿Quién es el discurso? ¿Quién es el discurso? ¿Quién es el discurso?